Alucinante, llegamos antes de ayer creo, ayer fue toda una jornada porque, digamos, vine invitado al simposio de bioeconomía, por esa razón vine. Estoy relacionado con el tema de bioeconomía porque trabajo, soy embajador de un proyecto que se llama Ciencia de la Mesa. Ciencia de la Mesa es un plan del Ministerio de Ciencia y Técnica de una mesa interdisciplinaria entre pensamiento científico, desarrollo tecnológico y cocineros, con el objetivo de ayudar o acercarse a los productores locales al mercado o ayudarlos a resolver cualquier tipo de problema que tienen en el proceso de sacar un producto al mercado. Por esa razón, mi laburo con el Estado. Y después me tocó en el simposio dar una charla sobre gastronomía y turismo rural, que es algo a lo que yo me dedico profesionalmente. Bueno, la gastronomía y el turismo rural, uno supone que para algunas cuestiones debería tener cierta infraestructura, que debería imitar ciertas mesas o ciertas presentaciones y en realidad esto no es justamente lo que estamos tratando de demostrar. Mirá, lo que yo tenía para contar y lo que mostraba en realidad eran fotos espectaculares de algo muy simple, que es llevar la gente a comer en un fogón en el medio de un bosque, una caminata de 20 minutos en un campo, y con qué herramientas tan simples y tan cotidianas del campo se puede resolver la escena, que la escena la llamamos, no sé, acá armamos una escena, ¿no? Como algo que defina, acá vamos a cocinar, ahí va a estar el fuego, acá vamos a... Armar una escena es tomar una decisión en el espacio y darle una forma. Y bueno, el turismo rural, a veces la gente tiene miedo de no estar a la altura, de no tener, y se ponen en gastos o se ponen a pensar que para hacerlo necesitarían, y no, porque lo que el turista quiere es esa experiencia de su vida cotidiana. Sí, podés, si querés, y vas a recibir a alguien en tu casa, y bueno, ponerle un buen plumón, ponerle unas sábanas nuevas, podés pensar positivamente e invertir un poquito para mejorar tu servicio. Pero básicamente con lo que vos tenés es lo que la otra persona está buscando, y tus herramientas son tu entorno. De eso venía mi charla. De alguna manera esta experiencia que para nosotros es tan simple como clavar un cordero en un asador, en otros países no es tan común. No es común, es único. Pero lo único, o lo más único que tiene para mí es cómo lo vivimos, cuál es nuestra relación con el fuego. Porque no clavás un cordero porque tenés hambre, clavás un cordero porque es una situación especial, porque va a venir gente a comer, porque es una declaración. ¿Entendés? Y eso es un poco lo que yo muestro como chef al extranjero, y entiendo que es lo que más le pega. Porque se va, se ha deshumanizado mucho todo en el mundo. Entonces hay gente que viene de lugares donde no se es tan humano. Hacer un asado para los amigos hay lugares donde se desconoce. Nadie lo hace, nadie lo haría, por ninguna razón. Vas a comer con tus amigos, no te paras en ese lugar, ni le dedicás un montón de horas a prender un fuego, a esperar sentado, a tomarte un vermú. Y ahí es cuando se te abre tu mundo, porque vos te tomás todas las horas que hacen falta, haces un vermú, tomás algo y estás ahí conversando, y preparás una picada. Bueno, un poco hablamos de eso. Después pasan muchas cosas todas juntas en Bolsón. Nos encontramos con que estaba Comer Pescado, que es un evento también de... que viene a nivel nacional, es un plan de la provincia, pero es un plan nacional para motivar a la gente a comer más pescado. Y bueno, nos entrelazamos todos y dijimos, no, tenemos el pescado. Tenemos la Feria Franca, tenemos un montón de herramientas, somos tres cocineros, así que nos pusimos a cocinar. En este fogón improvisado entonces, con las herramientas que encontraron a mano y con un montón de productos regionales, ¿qué pudieron presentar hoy? Ahora estamos hablando de hongos silvestres, entonces hicimos una criolla con morillas, se la pusimos a un fish and chip, que fish and chip es una idea europea de algo para picar papas fritas con pescado frito. Es muy típico de una compañía de la cerveza, nos parecía oportuno. Bueno, hicimos el fish and chip con melusa fresca, papitas, y le pusimos una criolla de morillas. Porque estábamos hablando de, básicamente cuando hacemos esto, lo que estamos tratando es de comunicar, comunicar en qué estamos pensando, qué se puede hacer. Y una cosa que está mal es que la morilla está muy entronada en que es carísima y que no sé qué, pero nadie la cosecha. Mucho menos la cocina. Y es gratis, entonces no es carísima, es gratis, te lo digo yo. Y la gente no la cosecha, entonces un poco mostrarle a la gente esa posibilidad, hacerla comer, eso y que se den cuenta que es fresca, es riquísima, y que si la vas y la agarrás ahora mismo de tu patio te la podés comer esta noche. Ese es nuestro objetivo. Y después que eso tiene que ver con la identidad gastronómica y culinaria de los lugares. Eso es nuestro, ¿entendés? Y eso es también lo que queremos comunicar. Y nuestra estrategia es dar de comer gratis. Y la gente, cualquier cosa que le des gratis viene. Y si le das cosas gratis de mucha calidad, ¿qué pasaría? Me parece que le cambias el día. Es fuerte. Y juguistas están, son cautivos, les gustó, se quedaron mirándote, ahí les decimos lo que vinimos a decir.